Puebla está colmada de historia, de tradiciones, de leyendas y de hechos singulares de trascendencia mundial. Entre ellos, el desfile conmemorativo de la Batalla del 5 de Mayo. Hablar del desfile es hablar de un hecho histórico trascendental, para la vida pública no sólo para Puebla, sino para el resto de nuestro país. La mayor satisfacción Desfila con marcialidad y disciplina Aunque los datos no son precisos, historiadores señalan que el primer desfile oficial se realizó en 1945 en el periodo de Ávila Camacho, sin interrupciones. Es en el Paseo Bravo donde tienden lugar varios de los hechos o acontecimientos más importantes durante la intervención francesa. Y es por eso que se decide que sea aquí donde inicie el desfile conmemorativo de la Batalla del 5 de Mayo. A través de las décadas, el desfile tuvo diversos momentos importantes para la vida de los estudiantes, quienes participaron activamente, pero también de quienes colaboraban en la organización del evento. Andábamos todos felices de que íbamos a desfilar, de que salíamos a la calle y que la gente nos aplaudía. Y tú te sentías el artista, la figura, pero además convencido de que ibas representando una institución. Nosotros preparábamos el desfile desde dos o tres meses antes de que se llevara efecto. Y generalmente teníamos la oportunidad de poder ensayar en la pista verde, que era un lugar bastante grande. No hacían otras escuelas que tenían que salir a la calle. Sin embargo, cuando menos 15 días previos al desfile, sí lo hacíamos en la calle también. Y te digo, lo principal era salir vencedores en el desfile. No solo estudiantes y militares recorrían las calles con gran algarabía, la ciudadanía también buscaba participar. Toda la gente adornaba sus coches, era el famoso desfile de coches antiguos, bueno, que no eran antiguos en aquella época. Todas las muchachas de Puebla igual, muy bien vestidas, y ahí se hacía un desfile, un desfile de sociedad. Pero, ¿cómo y cuáles fueron las principales etapas de este importante evento en Puebla? Esto lo descubriremos en una segunda entrega. Con imágenes de Osvaldo Aguilar, Nery Lucero y Aurelio Martínez, informó para Zed Puebla Noticias, Andrea Casco.